Comercio Interior Sobre un presunto pacto entre el Presidente de la Corte Suprema y el Gobierno Entran en vigencia los aumentos de las asignaciones familiares Anunciados por la Presidenta Cristina Fernández Allanaron el Estadio de Belzarpil En el marco de la investigación del crimen del hincha Diego Bogado La Catedral Metropolitana abrirá un museo sobre Jorge Bergoglio Que mostrará objetos utilizados durante su función pastoral en la ciudad Horacio Ceballos perdió ante el suizo Babrinca Y ya no quedan argentinos en el cuadro masculino de Roland Garros Racing y Quilmes protagonizarán el partido más interesante de la apertura De la decimosecta fecha del torneo final